Una buena fuente de agua donde instalaron ya la tubería que cuando ya se instaló la tubería ahora tiene de 70 metros de hondo que tiene tiene a 8 metros de distancia está la agua está el montón de agua que le llamamos nosotros entonces quiere decir que la fuente ha subido pero gracias a la cavación de la maquinaria porque viéndola bien a hasta otro pozo que se cavó también a mano le cobraron 10 metros y no le sacaban agua y este no, este fue solo la máquina en dos horas ya había sacado el agua dicen que es una buena fuente lo que tenemos aquí entonces la tubería que pusieron pues gracias a Dios ha funcionado siempre tenemos agua siempre limpia para el consumo humano y para todo lo que es utensilios de la casa así es muchas gracias